Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy. Gracias, presidente. Bueno, me alegro que esté paciente. La verdad que yo sí voy a ser muy breve porque me parece que los diputados y diputadas preopinantes ya han sido bastante elocuentes. Pero no quería dejar de destacar algunas cosas. Estamos por sancionar una ley que va a ser una solución o parte de la solución a un sector verdaderamente golpeado, lo decían recién. Es aquellas actividades que en muchos casos han caído un 100% y no tienen visos de recuperación en el plazo inmediato. Hay ciudades y pueblos, localidades de nuestro país que tienen una dependencia enorme del turismo. Pasa en mi provincia, pasa en Salta, donde el 10% de la economía responde a la actividad turística. Más de 40.000 puestos de trabajo que tienen que ver con esta famosa industria sin humo. Solo el año pasado nos visitaron 2 millones de personas, mayormente compatriotas, mayormente argentinos y argentinas, aun cuando hay turismo internacional, pero mayormente se sostiene por el turismo local, el turismo nacional. Y es allí a donde apunta esta ley. Todos sabemos cuál es la importancia del turismo, cómo ha sido importante, por ejemplo, en la recuperación, luego de aquella crisis enorme que vivió la Argentina en el año 2001-2002, cómo fue esta actividad una gran generadora de visas y me parece que puede transformarse nuevamente en eso, una actividad que logre esa recuperación, que ayude a esa recuperación. Me parece que no nos tenemos que olvidar de algunas cositas que tiene la ley. Se han manifestado, se han contado las distintas medidas que se van a implementar y aquellas que tienen que ver con la preventa, con los bonos, con el fomento a la demanda van a ser centrales porque se va a poder empezar a haber reactivación actual para el año que viene, pero esa reactivación actual va a ser fundamental. Pero también tenemos que destacar algunas cositas de la ley que tienen que ver con a quién está dirigida. Y ello lo estipula el artículo tercero. Y además de servicios de alojamiento, lógicamente, hoteles, hospedajes, cabañas, agencias de viajes también, agencias de transporte o empresas de transporte, está destinada a personas humanas que muchas veces los ATP no le pueden resolver porque no están empleadas. Hay una gran informalidad en lo que tiene que ver con guías de turismo, por ejemplo, y allí también está destinada en determinar, en implementar políticas de sostenimiento para muchas personas que la están pasando mal. Guías de turismo, instructores, todo aquel sector que tiene que ver con las producciones regionales, con artesanías. Bueno, todo ello está previsto en la ley que claramente podríamos sumar un montón de cosas. Toda ley es perfectible. Pero es importante que podamos contar ya con una norma vigente que empiece a implementarse y que sirva para la recuperación de este sector tan importante en la economía argentina y en las economías regionales. Así que celebro la aprobación de esta ley que ahora sí, verdaderamente, estamos haciendo lo que le importa realmente a la gente que es aprobar leyes que le lleguen, que le repercutan y que le cambien la vida. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.